Más Resulta que ahora nada, algo por aquí Después que mi cuerpo y alma he entregado a ti No dejas irás, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Y mira Resulta que perdiste, que fue sufrir Que ahora te das cuenta que eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué tantas sentidas me miras? Adelante, puedes irte Tú y tu amante, que sean felices Sé que es joven, linda y bonita Sus amores tendrás ahorita Me dicen que estoy equivocada Esos risos y fin Yo sé que es porque ya no tengo cuentos Que me dejas más Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Y mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir, al comprender Un día de tantos Vas a llorar por ti Yo sé que sí, vas a vivir el resto así De tu tierra Y entonces no podrás Y yo jamás salvo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y dame tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede muy sin ti Y mi vida no podrá quedarte nunca como yo Te busca por dinero Tú no te vas, que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Eres un hueso Y te va a hacer lo que yo Y si a lamentar vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí De lo que hizo Y entonces no podrías Y yo jamás salvo por ti Quizá ella no esté para decirte Ven a mí Y dame tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede muy sin ti Pero ella no podrá quedarte nunca como yo Me gusta por dinero Tú no dirás que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Porque solo lo es todo Y te va a hacer un error Y te va a hacer un error Yo sé que yo Hoy he perdido a mis ojos En mi parte de nuevo la trajo Ya me salvo de todo mío Ten en mente que mi alma se para Digo que renuncie a ti bien Antes que ya no tenga remedio Sé que mi vida dejará tu sueño Mi camino se lleva un cementerio Y va a estallar En mi consciencia de esta forma tan sura De ver a diario como hecha hasta la oscura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de venta infelicidad Me llevaré la dignidad de los temas en tu cuerpo Haré de todo mi interior los senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te puedan recordar Y va a estallar Y va a estallar De tu inconsciencia de esta forma tan sura De ver a diario como hecha hasta la oscura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de venta infelicidad Y va a estallar Me llevaré la dignidad de los temas en tu cuerpo Haré de todo mi interior los senderos Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar